en esta causa. Doctora, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bien, bien, doctora, estamos precisamente queriendo actualizar un poco cómo está este proceso. Supimos que presentaste ya una acusación, tengo entendido, este lunes, ¿verdad?, en contra de estas personas. Sí, ya en realidad fue el lunes pasado. Lunes pasado. De la semana pasada, sí, ya presenté la acusación contra las tres personas que estaban imputadas, teniendo en cuenta que mi colega Miriam Rodríguez fue recusada por una de las procesadas y como yo formaba parte también de la investigación, me tocó presentar este requerimiento conclusivo en relación a estas tres personas. ¿Cuáles son los hechos punibles que se le atribuyen a estas personas, doctora? Porque en un principio se hablaba, y de hecho el caso básicamente ronda en torno a un presunto abuso de un menor, creo que de un niño de seis años, pero ¿habría responsabilidad, digamos, por parte de estas tres personas quienes se desempeñaban en cargos de docencia, digamos, en esa institución, ¿verdad? Sí, las tres personas fueron imputadas y acusadas por la violación del deber de cuidado, también por la violación del artículo 7 de la ley 6202, que es una ley que establece ciertos parámetros en caso de abuso para todas las instituciones, y que nos lleva al artículo 240, que es la omisión de dar abuso de un hecho punible, pero esta ley específicamente para abuso sexual, y una de ellas también por el hecho punible de frustración de la persecución penal en grado de tentativa. Ahora, doctora, la exdirectora en realidad fue la que está acusada, entonces ya ahora fue acusada por ambos hechos punibles, ¿no dijiste, verdad? Sí, por los tres hechos punibles, la directora y la otra profesora por violación del deber de cuidado y violación del artículo 7 de la ley 6202. ¿Ley 6202, doctora? 0-2, barra 19. 0-2, ok. Doctora, y para graficar un poquito, ¿por qué se imputó, por qué se acusó, digamos, por estos hechos punibles? Bueno, de hecho que desde el momento en que ya se dio la imputación, se tenían elementos que indicaban que estas personas incurrieron en esta omisión, violaron el deber de cuidado que tenían en relación a esta víctima, y no solo a esta víctima, sino también en relación a todos los niños que se encontraban en esta institución, que luego se fue comprobando también con otros elementos que indicaban de que omitieron hacer algunas cuestiones para proteger especialmente al niño, ya que se venía dando una situación de acoso escolar anterior al hecho que desembocó en el abuso sexual. El hecho en sí, doctora, ocurrió a finales de abril prácticamente, ¿verdad? Así es. A ver, doctora, tengo entendido incluso que había una, o existe una guía de intervención por parte del MEC que habla de cómo se tiene que actuar en casos de abusos, digamos, estas personas omitieron prácticamente por completo esa guía, ¿verdad? Sí, de hecho que las profesoras incumplieron no solo esa guía, sino también la guía que está establecida para en los casos de acoso escolar, que establece claramente cuáles son las acciones que se deben realizar cuando se tiene algún indicio o alguna denuncia o información de acoso escolar que, si bien ya es grave, es mucho menos que un abuso sexual, lo hará. Entonces, también las profesoras incumplieron esta regla establecida por el MEC para los casos de acoso y, obviamente, el caso más grave que es el abuso y que también cuenta con una guía específica para abordar este tema dentro de las instituciones educativas, que para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta que establece claramente cómo van a actuar o cómo deben actuar los docentes y las directoras o directores de los colegios y instituciones educativas en estos casos. ¿Qué tal, doctora Elija Costa? Te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, doctora. Estuve escuchando nomás y te quiero consultar. Es cierto que esa guía de intervención del MEC se está queriendo derogar. No sé si tienes conocimiento de eso. Lamentablemente, esa información también que hoy estamos recibiendo, las personas que de alguna manera intervenimos, abordamos este tema y que realmente para nosotros es sumamente grave que se quiera derogar o tocar una guía que indica cuáles son los procedimientos y qué deben hacer todas las personas que están en una institución educativa y es fundamental. O sea, hemos tenido muchísimos resultados positivos en ese sentido y nos parece realmente ni siquiera sé cómo opinar, ¿verdad? Puede derogar algo alarmante porque es una guía que nos ayuda y le ayuda a los directores y profesores a conocer claramente qué es lo que tienen que hacer ante una situación de abuso, que es sumamente grave que ocurra dentro de las instituciones, pero como verán día a día, tenemos muchísimas denuncias que se dan sobre abuso dentro de las instituciones educativas. Entonces, es muy grave eso, doctora, si es que se llega a sacar de esa guía para poder intervenir en estos casos que obviamente son súper delicados. ¿Eso todavía no es cierto, doctora? ¿Es algo que ustedes escucharon o más o cómo se da? Sí, recibimos informaciones que también se dan en el marco de las oposiciones, de los grupos que se oponen a la transformación educativa, ¿verdad? Que estos grupos estarían solicitando la derogación o el cambio de esta guía que realmente es sumamente alarmante que ese tipo de cosas se ve en un momento en donde las cifras nos dicen de que es necesario tener este tipo de normativa porque muchos casos de abuso entre niños, incluso de miembro de la institución se está dando y justamente a partir de esta causa que se dio a finales de abril en un colegio de Lambaré, también incidió muchísimo justamente por la publicidad que se le dio a estas normas, a estas guías que utiliza el MEC. Hemos tenido muchísimas denuncias, aumentaron estas denuncias de parte de los directores y profesores de los colegios que también van visibilizando estas normativas que ya tenían, pero obviamente lo que en vez de derogar una guía tan importante, lo que se tendría que hacer es buscar la manera en que todos apliquen, hacer cursos de sensibilización, hacer talleres con los profesores al respecto de que entiendan mejor esta guía y no quedarnos sin este documento, esta normativa tan importante. Totalmente, fortalecer en vez de retroceder un poco, doctora, eso, ¿verdad? Totalmente, encima nos cuesta muchísimo a nosotros aplicar la normativa existente y lo vamos haciendo de a poco y si esto derogamos de un día para otro va a ser muy perjudicial especialmente para tantas víctimas de abuso y especialmente niños y niñas que están en las instituciones y que de alguna manera también necesitan estos espacios a los efectos de recurrir a las personas y que esas personas sepan qué hacer ante una situación de esta naturaleza. Y esta guía, doctora, básicamente, a ver, ¿cuál es el proceso para deslogarla? Porque no es una ley, pero en todo caso esto se tendría que, o tiene un trámite administrativo dentro del MEC, ¿verdad? ¿o cómo? Y depende del Ministerio de Educación fundamentalmente, pero hay que tener en cuenta también que esta guía está incorporada en otros documentos y protocolos, especialmente en la ruta de intervención de casos de abuso que se había aprobado ya el año pasado en el marco del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, entonces es muy importante. Por lo tanto, si es que se deroga de alguna manera va a afectar de alguna manera todo lo que ya se viene instalando en las instituciones y también en las otras guías y protocolos a nivel nacional que se están implementando actualmente. Y volviendo al caso otra vez, doctora, hablaste de que las directoras a raíz de este suceso que se hizo mediático, también te consulto si es que hay mamás, compañeros, alumnos que se atrevieron a denunciar a raíz de este caso, doctora. Sí, la verdad que aumentó muchísimo a partir de mayo, si ven los números del Ministerio Público, se observa una gran cantidad de causas, más de 300, y anteriormente llegábamos a unos 30, 250, 270, lo máximo que habíamos llegado, y a partir de mayo tenemos más de 300, 340 causas al mes, que eso también indica que cuando la población entiende qué es lo que tiene que hacer cuando los medios de comunicación nos ayudan a llegar a toda la población, hace que las personas tengan este valor de denunciar. También los niños ya van identificando también dónde llamar, cómo pedir ayuda, encuentran personas de confianza a la que le están contando, entonces eso demuestra que de alguna manera todo lo que se viene haciendo, todas las normativas y todo el esfuerzo de las instituciones de alguna manera ayudan a que por lo menos se animen a denunciar, lo ideal es prevenir, pero también es muy importante que esa denuncia se vea a tiempo. Totalmente, qué importante doctora, y no sé si tienes... Sí, doctora, te quería consultar también porque nos quedamos un poco con la responsabilidad que tendrían estas personas, pero creo yo que es importante recordar también que los supuestos autores no fueron procesados porque había un impedimento que es precisamente el de la edad, ¿verdad? Sí, de hecho que en su momento ya se comunicó a las autoridades pertinentes, en este caso al juzgado de la niñez y la adolescencia, la identificación de estas personas con todas las pruebas que nosotros colectamos en ese sentido, tanto para corroborar la existencia del hecho, así como para la identificación, o sea, el Ministerio Público fue muy responsable en este sentido a los efectos de corroborar pacientemente esta situación y una vez que tuvimos corroborada la información, pusimos a disposición de la autoridad pertinente, en este caso jugado de la niñez, a los efectos de que imprima los mecanismos correspondientes en esa instancia. Presuntamente eran tres los, digamos, adolescentes involucrados, ¿verdad? Eh, cuatro fueron identificados, sí. Ok. Bueno, eh, doctora, muchas gracias por tu tiempo y por los datos. Gracias, a las órdenes. Gracias, doctora, hasta luego. Te informó PBS Radio TV Digital. Así hablábamos con la fiscala Karina Sánchez y te saludo también de paso, buenas tardes.